Los Mochis, tres personas que viajaban en una motocicleta, entre ellos un menor de edad, fueron trasladados de urgencia a un hospital luego de ser embestidos por una camioneta en las inmediaciones de Praderas de Villa. De acuerdo a las primeras diligencias, los motociclistas circulaban por el bulevar Pedro Anaya hacia el poniente. Foto, el debate al llegar al cruce con la Jaime en uno, el conductor detuvo la ligera unidad, al parecer para dar vuelta en el retorno. Sin embargo, presuntamente decidió reanudar la marcha de la Itálica que conducía y reincorporarse al carril central. Foto, el debate justo en ese momento una caravan verde circulaba detrás y al percatarse de la acción de la motocicleta el conductor frenó, pero debido a la velocidad a la que viajaba no alcanzó a hacer alto total y la camioneta terminó por embestir a la moto. Foto, el debate posteriormente continuaron su trayecto y se impactaron contra un Seat azul, que a su vez, chocó a una Ford Ranger, ambos estaban estacionados. Elementos de protección civil y paramédicos de Cruz Roja acudieron a brindar los primeros auxilios. Los tres lesionados fueron trasladados de urgencia a un hospital para ser atendidos, trascendió que el menor quedó inconsciente debajo de la motocicleta. Elementos de vialidad acudieron a realizar las diligencias correspondientes. En esta nota, accidente motocicleta viajaban camioneta hospital en vestidos urgencia.